La Policía Nacional, a través de sus programas y, obviamente, articulando con el plan Antidrogas 2023, hasta el momento tenemos una incautación de 154 toneladas y aproximadamente 8.230 personas aprehendidas por este tipo de delito, señalado como tráfico a menor, mediana y alta escala. Es cabe mencionar que dentro de esta dinámica y, obviamente, dentro del ámbito investigativo, dentro de la incautación en puertos, hasta el momento, vemos 54 toneladas. Si vemos en relación al año anterior que fueron 47 toneladas, hay un incremento en este tipo de incautaciones. Bueno, si hacemos un análisis relacionado a que ahora las acciones interinstitucionales son muy importantes y, obviamente, también atacar aquellas deficiencias que podríamos tener en el ámbito procedimental, hemos realizado varias alternativas, sobre todo con los exportadores de banana, en donde hemos diseñado un protocolo de la cadena de valor de las exportaciones, desde los productores, hablemos, desde las fincas hasta las navieras, pasando por los diferentes estamentos correspondientes y, de esta manera, tener medidas mínimas de seguridad que no permitan la contaminación de cualquiera de estas plantas. Dentro de este ámbito, nosotros habíamos señalado, si bien es cierto, en el ámbito investigativo tenemos identificadas empresas exportadoras que tienen una reincidencia en torno a las contaminaciones, pero hemos ido delimitando esta forma a través de, como le dije, la incorporación y puesta en marcha de este protocolo, sin tampoco señalar que un numérico de empresas que podrían ser determinadas con la reincidencia entre 5, 6 y hasta 10 veces, pero podríamos calificar como empresas que han sido también perjudicadas por la contaminación en sus productos. Igualmente, nos hemos reunido con personeros del Ministerio de Agricultura a nivel ministerial y en dos mesas técnicas, las mismas que nos han permitido ir delineando qué acciones en el futuro vamos a contribuir quizás en la parte reglamentaria o incluso en alguna reforma que nos permita tener una posibilidad de suspensión temporal o definitiva de aquellas empresas que, primero, no cumplan con las medidas mínimas de seguridad e inclusive a través de eso, al no cumplir, sean reincidentes en la contaminación. Entonces, quiere decir que estas empresas no tienen ningún tipo de participación en aquellas medidas mínimas de seguridad que deberían tener. Hemos establecido, no únicamente con el Ministerio de Agricultura, también con la SENAE, hemos incorporado varias alternativas para protocolos de inspección en puertos y aeropuertos. Pero como le repito, no es necesario ir señalando quizás de empresas. En algún momento, en una entrevista, un medio de comunicación y un periodista me señalaba si teníamos determinado un número. O sea, le di un número, pero es exclusivamente con el ánimo de evidenciar que nosotros tenemos identificadas y que trabajamos en procura de que en el futuro estas empresas no estén ya contaminadas con cualquier tipo de alternativa, sea en producto, sea en el contenedor, en estructura o a través del gancho ciego. Pero hemos diseñado este protocolo precisamente para que se pueda prevenir la contaminación en cualquiera de las alternativas que he señalado o incluso en otros sectores, que no únicamente es en la finca, puede ser en la empresa de transporte, puede ser en depósito de contenedores, en el puerto o incluso en las navieras. Por eso nos hemos unido, todos y cada uno de estos eslabones, para procurar la prevención correspondiente que no exista contaminación en estos lugares. Lo que hemos dicho es que tenemos una identificación, así como tenemos identificadas las empresas de transporte, como tenemos identificadas incluso las fincas, de ser el caso cuando son contaminados del producto, pero la identificación nos hace que sean factores de riesgo, alto o bajo. Porque, por ejemplo, si una empresa exportadora tiene un récord entre cinco y seis ocasiones que ha sido contaminado, lo que tiene es un riesgo alto, pero no quiere decir que esté dentro del ámbito delictivo o siendo cómplice de la situación delictiva, sino más bien para nosotros, es una empresa que tiene un alto riesgo y que en el futuro serán revisadas mayormente cada una de las cargas. Sí, las hemos hecho una visita conjuntamente con nuestras unidades operativas para que podamos ir corrigiendo aquellas falencias que pudiesen tener en seguridad física o tecnológica. Incluso también aleatoriamente visitamos con nuestros canes del centro de tratamiento canino para ejecutar inspecciones sorpresa y aleatorias y de esta manera en procura de que cada una de las personas o empresas, personas naturales o jurídicas tengan esta ayuda y este apoyo por parte de la Policía Nacional. Bien, los patios de depósito, de contendores, sí, lo que hacemos en la vía de ser el caso en algún momento que algún trailer se encuentre detenido por algún tipo de situación que no estaba predeterminada, porque incluso para decirle que estas empresas también invierten en seguridad a través de empresas de monitoreo, quiere decir que si un vehículo que se tardaba en un trayecto de dos horas y se para en un lugar no previsto por 30, 45 o hasta una hora adicional, eso ya es una alerta, nos arroja a nosotros un dato y este es importante establecer el momento del perfilamiento del contenedor. Por eso le digo, el listado de empresas que pudiésemos tener son empresas que tienen un bajo, medio o alto riesgo producto de un histórico de contaminaciones que pudo haber tenido en el pasado, pero no quiere decir que tampoco sean cómplices o que estén dentro de esta actividad ilegal. Bueno, nosotros de acuerdo a la dinámica de exportaciones de lo que hasta el momento tenemos del 1 de enero hasta el 4 de septiembre, 329 mil contenedores que han salido del país, de nuestros puertos. Estos 329 mil contenedores se realiza una inspección total, preembarque y de sellos. Entre los tres tipos de inspección representa aproximadamente el 30% de inspecciones del 100% de la carga, que se estima que a septiembre cuando ya lleguen los escáneres, que son inspecciones no intrusivas, porque las que realizamos son intrusivas, es decir, sacar la carga, hacerlo físicamente, se va a avanzar en diferentes fases para tener el 40, 50, 60 y en el futuro el 100% de toda la carga inspeccionada. Por eso necesitamos que los puertos se vayan adecuando con zonas esterilizadas, con ciertas alternativas de espacios, incluso de mayor talento humano, como estibadores, para procurar hacer más rápidos en las inspecciones. Y de esta manera alcancemos el 100% de la carga inspeccionada. Esto es una política gubernamental que la hizo a través de la SENAE como una obligatoriedad para todos los puertos. Era el año anterior que debían ser instalados en noviembre, luego se amplió el plazo al 25 de mayo y ahora tenemos a finales de septiembre que ya deben estar instalados. Tenemos ya dos planes pilotos que se iniciaron en dos puertos importantes, dos grandes, que tienen aproximadamente la carga del 55% de toda la carga del país. Y en procura de que estas capacidades que han sido transmitidas por parte de las empresas hacia la policía, hablemos en la capacitación del personal policial que va a ir a estos lugares, que incluso está evaluándose con varias pruebas de confianza y de esta manera tener la garantía de que el personal policial que está en estos lugares está certificado tanto por la empresa en la capacitación del escáner como por nosotros en pruebas de confianza. Efectivamente, son 100 policías adicionales que se integrarán a la operación en los puertos debido a la incorporación de los escáneres y de esta manera sea rotativo y esté en 24 horas. Sí, claro que sí, nosotros vemos inclusive y ha diseñado un convenio con FedEx porque ya está en análisis y será firmado en los próximos días para contribuir también a que se replique este protocolo que lo hicimos con la Asociación de Banaderos o la Federación de Banaderos se traspole a otros productos como son el cacao, la madera, como la teca y otros productos que son muy importantes de exportación de nuestro país. Por eso hemos tenido, como le dije, importantes reuniones con el Ministerio de Agricultura a través de sus viceministros y luego en mesas técnicas para ir diseñando instrumentos reglamentarios o instrumentos mediante acuerdos ministeriales o de ser el caso analizados a cambios de leyes para que en el futuro podamos tener la posibilidad como Estado a través de sus instituciones ministeriales tener la posibilidad de suspender de una manera temporal o de manera definitiva a aquellas empresas que han tenido recurrentes contaminaciones y que no han hecho ningún tipo de acción correctiva, que no han ejecutado ningún tipo de mejoramiento de la seguridad físico-tecnológica o que no se han sujetado al protocolo que nosotros le hemos diseñado conjuntamente con los presidentes de cada uno de estos ejes. Habremos, presidente de la Asociación de Transportistas, de las Federaciones de Bananeros, de la Asociación de Puertos Privados, de la Asociación de Navieras. Todos han quedado con el único objetivo de evitar que a través de este protocolo y de estas medidas de seguridad puedan tener la alternativa a estas organizaciones delictivas para contaminar cualquiera de estos ejes de la cadena de balón. Sí, es importante la corresponsabilidad porque si es que no seguimos un lineamiento que incluso copiarlo como otros países que tienen una certificación que les permite a través de esta certificación estar libre de contaminación pero cumpliendo estrictamente con ciertos parámetros que les da la garantía de que no están contaminados o se les retrasa esa contaminación a tal punto que de ser el caso es identificado inmediatamente en qué cadena en qué lugar de la cadena de exportación fue esta contaminación pero lo importante es también tener una corresponsabilidad de todos los actores porque únicamente la Policía Nacional no podría hacerlo por sí sola pero si hemos motivado y hemos incentivado ya a través de esta elaboración de este protocolo durante cinco meses nos hemos reunido en mesas técnicas con cada uno de los representantes de los estamentos correspondientes para que se adecúe estos protocolos estos procedimientos estas medidas mínimas de seguridad en los lugares en donde pasa el producto y de esta manera pase limpio sin ningún tipo de contaminación más bien ha sido muy positiva porque nos han pedido se han enterado que estamos haciendo con el banano e inmediatamente nos pidieron por ejemplo en aeropuertos porque el primer producto de exportación vía aérea son arrosas también ya tenemos un protocolo el mismo que fue entregado también ya lo tenemos firmado por cada uno de los estamentos correspondientes hablemos acá ya son floricultoras son las empresas que se dedican a paletear o que son los palets que cargan al avión que también hicimos un trabajo y de esta manera hemos contribuido de nuestra parte como policía nacional a que existan estos protocolos que amenoren o disminuyan o incluso eliminen la contaminación de los productos que son de exportación si lo importante es que la policía nacional nunca va a señalar a ningún tipo de empresa sector relacionado al ámbito del narcotráfico sino más bien única y exclusivamente que tenemos la información producto de histórico de investigaciones tenemos quizás nombres de personas o personas naturales incluso porque es nuestro ámbito investigativo policial así como decir tenemos placas de vehículos tenemos trailers que han sido contaminados anteriormente pero esa identificación nos hace tener una alerta una alerta que nos identifica como un producto como una empresa que tiene un alto riesgo de poder ser contaminado si ya tuvo en otras ocasiones y también saber que la policía nacional conjuntamente con otros ministerios no únicamente con la agricultura sino también con otros estamentos gubernamentales trabaja permanentemente en procura de que diseñemos procedimientos o instrumentos jurídicos reglamentarios que nos permitan en el futuro ejecutar acciones de suspensión sea temporal o definitiva de aquellas empresas que no les interesa la seguridad que no les interesa en algún momento evitar la contaminación sino que por el descuido o por la negligencia o en algún momento por también ser en algunos casos no tener esta alternativa son constantemente contaminados y no les interesa quizás el producto como tal exportar sino esta forma de tener una fachada de una empresa para ejecutar acciones delictivas y han sido investigaciones que han sido demostradas a través de todos los elementos de convicción se han desarticulado incluso han llegado a sentencia estas personas que han utilizado bajo la fachada de exportadores que han utilizado las empresas para poder adecuar este tipo de acciones ilegales y y y y y Gracias por ver el video.